Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego, el señor de los anillos Y estamos con un nuevo desbloqueo de personajes, en este caso vamos a desbloquear al orco de Mordor A pedido de muchos de ustedes, vale y para eso pues tenemos que ir hasta la piedra del mapa más cercana que es Siritungol, vale vamos a ir de noche hasta Siritungol y marcamos el destino hasta este personaje, vale Vale ya nos han trazado el senderito de monedas, pero nos han trazado el camino más largo, así que vamos a ir cortando camino, vale Vale perfecto, vamos a ponernos con Legolas, vamos a ir pegando saltos para ir más rápido Y llegar más, lo más antes posible hasta este personaje, vale Vale y aquí estamos viendo un montón de moneditas, un montón de cositas Pero, ¿dónde está nuestro personaje? Anda, está aquí, aquí tenemos al orco de Mordor Vamos a pelear contra él, hasta que se rinda, vale, ahí está, perfecto, ya se ha rendido Y ahora sí podemos comprarlo por 25.000 moneditas o piezas de Lego Vale chicos, ahí está nuestro personaje desbloqueado Y bueno chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like, favoritos, suscríbanse si no lo están, comenten los vídeos Y nada, hasta el próximo gameplay Like, favoritos, miscríbete ? ¡Pero